Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Roblox. Tengo por acá abierto el juego que se llama Treasure Quest, que lo vi por primera vez hace unos días y ahora quería probar a ver de qué se trata. Porque, ¿saben? Me encanta todo esto de magia, hechicería. Este personaje es muy como Gandalf y Dumbledore. Entonces, bueno, dije, lo voy a tener que probar a ver de qué se trata. Parece que hay misiones, hay un tesoro por encontrar. Vamos a empezar a seguir el tutorial que dice por acá a ver con qué nos encontramos. Bueno, vamos a ponerle que sí y vamos a empezarlo. Lo que dice es que tenemos que encontrar el tesoro secreto de las mazmorras mientras peleamos, luchamos contra monstruos malos. A ver, ¿qué más? Dice que al final de cada habitación del tesoro nos vamos a encontrar con un guardián, un jefe malo que lo vamos a tener que derrotar. Dice que hay más de 100 armas y cascos para coleccionar y que cada ítem es único y algunos son extremadamente raros. Bueno, ahí seguimos. Ya se desapareció. A ver cómo empieza el juego. Bien, ahí cargó. Me dice, ¿quién soy yo? ¡Wow! Apreté la F y empecé a girar como loca. Bueno, ahí estoy con mi espada Y ahí dice No te preocupes Ay, bueno, me lo salteé Bueno, vamos a saltear todo esto Y empezar Bueno, ahí tenemos como vidas, ¿ven? Y además tenemos como un casquito que dice 23 Dice en este momento Si aprieto la F, miren lo que hago Como un remolino, está buenísimo Dice que estoy en nivel 1 0 de 2, 100 de 100 debe ser la vida Y bueno, por acá hay Unas monedas, unas pociones De vida, me parece Tenemos una mochila Donde podemos encontrar la espada en este momento Y por acá tenemos otras cosas Bueno, acá estoy con todo Mi equipamiento, a ver Ay, ¿por qué camino así como de costado? A ver Qué raro, ¿me puedo sacar la espada? Ah, bueno, ahí toqué Más cosas y me da más datos De la espada Esto es muy raro, estoy como corriendo de costado ¿Por qué avanzamos así? Bueno, a ver Ay, ¿qué es esto? No, no, no F, F Bien Bueno, como que los maríe con mi super No, no, no puedo hacer F A ver si igual les puedo pegar Ay, ahí, ahí les pegué igual ¿Cómo agarro este botiquín? Que me va a ayudar a salvar la vida Si lo quiero poner en mi mochila Botiquín Agarrar F No, tampoco No sé A ver Con algún botón No, con ninguno pude Bueno, me voy Sigo Ay, por allá hay más malos A ver si les doy Ay, son como simios Gorilas Ahí dice, gorila Ya me di cuenta Ay, ahí Abrí el tesoro ¿Y el otro lado tenía tesoro? Ni cuenta me di Creo que no ¿Puedo juntar todas estas monedas? ¿O vienen solas hacia mí? Ah, no El otro lado creo que no había tesoro Era solo un fueguito Bien, a ver Seguimos avanzando por acá ¿Por qué camino? Y ahora estoy corriendo de espalda ¿Eh? Esto es muy raro Bueno, acá tenemos Cavernícolas Ay, no Este es más duro Ahí, ahí, ahí Lo maté Y tenemos otro tesoro para juntar Bien Ya llevo 30 monedas Eh, ¿la estoy juntando? Creo que no Ahí desaparecieron Ay, no Me parece que no estoy juntando nada ¿Será porque tengo la espada puesta? ¿Y cómo me saco la espada? No, no me puedo sacar la espada Bueno, sigo Sigo por acá A ver ¿Y estos quiénes son? ¡Hipo! A ver, sí Ahí me dio Ahí me dio más monedas Pero estas no las puedo juntar ahí A ver Ah, creo que no es necesario juntarlas Me parece que se agregan solas Bueno, no estoy segura Pero algo así parecía Otmas y pos Ahí ¡Ay, no! Viene un miniboss ¡Ay, no, 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 no! Voy a pasar al siguiente A ver qué aparece ¿Por qué camino de costado? Esto es muy raro Más gorilas Tenemos 44 monedas ¡Ay, acá me quedó uno! ¡Me quedó uno! Bien Mi vida Si es el 100 de 100 Está bien Está completa Ya estoy en nivel 4 No me da cuenta Cuando subí a nivel ¿Me dieron algo por subir de nivel? Creo que no Bien Más gorilas ¡Ay, un laguito! Y tenemos un puente Y... ¡No! Miren, ese es mucho más grande Tenemos cavernícolas ¡Ay, no, no, no! Me va a matar, me va a matar Me va a matar ¿Por qué está así como encendido? Ah, voltaje dice, creo Sí, sí, me parece que sí No, 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 me mata, me mata ¿Qué es esto? ¿Lo maté? ¡Sí, lo maté! Bueno, no era tan difícil Me impresionó un poco Pero no era difícil Creo que no agarré ese tesoro Voy, voy a volver A ver cuántas monedas me da Llevo 55 Ah, ¿vieron? Me sumó 67 de una Así que creo que son todas las que cayeron Que en realidad no necesito agarrarlas Como les decía Creo que ya está Bien Bueno, el mini boss No era tan, tan Malo Estaba grande Pero lo logramos superar ¿Qué pasó? ¡No! ¡Gorila! ¡Uno grande! ¡Este sí! ¡Ay, no! ¿Cómo lo matamos? Ahí agarré ¿Me puse más vida? No, ¿qué es eso? ¿Ahí es donde me salta el gorila? ¡Ay, no entiendo! ¿Qué es esa luz? ¡Ay, no! Bueno, ya hay monedas No, no entiendo Me voy a agarrar esto Este baúl Bien, ahí lo abrí No sé qué es esa luz Que aparece en el piso A ver si me quedo quieta Y me... ¿Me está matando? ¡Sí, me está matando! ¡Me está matando! Me voy a agarrar Aquel baúl Y voy a ver si puedo pasar A otra pantalla O hacer algo Pero no veo al gorila ¿Dónde está? Eh... ¿Abrí esto? No, no lo abrí Bueno, no sé No pude A ver si con la F ¡Ay, ay, ay! No, no lo estoy matando Me están matando a mí ¿Dónde está, gorila? No entiendo No lo veo No está O algo me anda mal Voy a pasar a la siguiente sala A ver si puedo ¡Ah, está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¿Y por qué me sigue esa luz? No entiendo ¡Ay, no! Me va a matar ¡Ay, a ver si le doy así! ¡Ay, sí, sí! ¡Le estoy pegando! ¡Le estoy pegando! ¡Ay, no! Pero está re duro Bueno, está en 10 A mí me sacó Pero no fue tanto tampoco A ver si se me llena la F de nuevo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Borila, sí! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Quest complete! ¡Bien! ¡Buen trabajo! Bueno, me dice que ahora Que entre a la puerta A la que está por allá A la blanca Pero acá hay unos tesoros A ver si puedo agarrar esto Me imagino que sí ¿O no? ¿No puedo agarrar esto? ¿No es un súper tesoro para mí Por haber derrotado al Al gorila gigante? Este sí Este creo que sí Sí, este me sumó más monedas Y esas gemas Y todo eso no lo puedo agarrar ¡Ah, ya hay otro! ¡Ya hay otro! Ese sí lo voy agarrar Bien, 108 moneditas ¿Y por qué no puedo este? Bueno, a ver ¿Tengo de esto para revivirme? ¡Ay, no! No tengo ¿De dónde saco más pociones? No había por acá, ¿no? No está Y estas gemas tampoco las puedo agarrar Bueno, me voy a la siguiente puerta Vamos, vamos ¿Por qué estoy de costado? ¡Está muy raro! Ahí, avancé la siguiente puerta ¡Ay! ¡Ahí está cargando! A ver con qué nos encontramos ¡Ah! Era como todo de nieve, ¿no? Bueno Y acá Bueno, me está diciendo Que hice un gran trabajo Que volvimos a la ciudad Y bueno A ver qué más tenemos que hacer Acá que puedo comprar cosas Y... Bueno, eso ¡Miren! ¡Tengo una varita! ¡Una varita mágica! ¡Soy Harry Potter! Vamos a reclamarla Gracias ¿Qué es todo esto? Bueno, me parece que lo voy a investigar En el siguiente episodio Porque esto se puso bueno Me dieron una varita mágica ¡Ay, no! ¿Qué me está haciendo? Hay una persona acá conmigo No, que no me pegue ¿Qué le pasa? Me quiere seguir Bueno ¿Dónde está mi mochila? ¡Acá! ¡Sí! Tenemos una varita Una varita de madera Nivel 1 Entonces las varitas Y las espadas También pueden subir de nivel Equipada ¡Ah! ¡Puedo equiparme solo una! ¡Ah, no! En la otra mano Me puedo equipar lo otro Entonces me voy a equipar Esperen que me voy a sacar ¡No, no, no! Quiero ponerme En una mano ¡Ah, no! Creo que no puedo Ponerme las dos cosas Como que tienen que ser Diferentes cosas, ¿no? ¡Ay! Me parece que sí La segunda mano No la puedo usar Bueno, así quedé En este momento Con varita Porque se viene algo mágico Voy a hacer hechicera Estoy en nivel 4 Mi vida al 100% Y pasamos al primer Monstruo malo El gorila Y estamos en esta ciudad Que vamos a poder Conseguir cosas Que después voy a investigar Y me parece que lo voy a hacer En el siguiente capítulo Bueno Espero que les haya gustado Este juego Déjenme en los comentarios Si ustedes lo conocen Yo la primera vez Que lo juego Tenía ganas de hacerlo en vivo Pero bueno Ahora se me dio ganas No me aguanté Y lo empecé Pasamos a esta Segunda pantalla Vamos a descubrirla pronto Ustedes no olviden Suscribirse al canal Compartirlo Darle me gusta Y nos vemos En el próximo episodio ¡Chau! 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 ¡Chau!